Ahí estamos con Vicente Cardoso en Hernandarias inaugurando un quincho que quedó precioso en la ciudad de Hernandarias que enviamos un saludo enorme a todos los amigos de Hernandarias. Don Vicente, feliz, hacía frío, frío hacía, ahora tenemos veranillo de San Juan. También fuimos a inaugurar el quincho de Don Domingo Gómez en Ciudad del Este. Enviamos un abrazo a toda la gente, felicidades a ellos por el Día del Padre también. Don Domingo Gómez estaba feliz en Ciudad del Este, inauguración del quincho. El bebé vino con el quincho bajo el brazo, recién nacidito está, precioso el bebé. De allí la palada inicial de Víctor Peña en San Lorenzo donde, caramba, se construye la casa. ¿Qué hace Javier Acuña como si usted supiera agarrar la pala ahí? Ahí está mi salsa para todos los días. Ahí revisa los planos también, me encanta. Sí, totalmente, yo entiendo muchísimas cosas. Aparte de manejar el micrófono, la pala como la muero. ¡Ah, qué músculo que tiene! Ahí estoy con el señor Víctor Peña con la pala inicial de su vida en la presión Leos de Luque.